En víspera de Halloween, un investigador paranormal en Perú recomendó no jugar a la ouija. Dice que de juego no tiene nada y que entidades perversas pueden tomar posesión de la casa donde se juegue y hasta de las personas que usan el tablero, sobre todo en estas fechas. Liliana Choi nos cuenta más. También dile, a estas cosas que desconoces, dile que no. El investigador paranormal Félix Rivera se refiere a la ouija, tablero de invocación de espíritus que dice nadie debería jugar porque puede atraer a demonios difíciles de retirar. Es un juego macabro y muchas veces puede ser bastante perverso. Constantemente durante el año yo recibo adolescentes y niños, inclusive a veces personas adultas, que por hacer esta práctica han terminado dañadas. Asegura que lleva más de 30 años enfrentando a entidades malignas que aparentemente tomaron posesión de quienes jugaron a la ouija. ¡Saltame! ¡Salt, demonio inmundo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Perro! Dice que el demonio ha intentado doblegarlo más de una vez arrojando piedras a su paso y arañando su brazo. He estado a punto de sucumbir en más de una oportunidad, ¿no? O sea, ha habido batallas que se han ganado cuando pensé que había llegado al borde de mi resistencia y ya no podía más. Le sucedió cuando fue convocado junto a su equipo para cerrar una sesión de ouija que alguien dejó abierta en una casa. Dice que supuestamente intentaron tomar su cuerpo. Se escondió mi lugar, un llevó gran poena. Debido a su tenaz lucha contra las fuerzas del mal, el investigador paranormal vive rodeado de cuchillos y espadas de acero que según dice le brindan protección. Los demonios pueden ser repelidos a través del acero cuando ha sido curado y santificado. Dice que si aún después de su advertencia hay quienes quieren usar este tablero para convocar a algún espíritu, deben saber despedirlo correctamente. Y una vez que se haya retirado, no soltemos la copa. Si lo hacemos, lo hacemos todos al mismo tiempo. Uno, dos, tres, ya. Nadie debe quedarse. Porque si no, él se puede quedar. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. El investigador paranormal también recomendó no practicar otros supuestos juegos para invocar espíritus o para hacer preguntas a entes del más allá como esos famosos Charlie Charlie o el libro rojo. Dice que después de Halloween, de hecho, aumenta el número de supuestas víctimas de posesión que llegan a su consultorio pidiendo ayuda. Gracias. 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 Gracias.